Buenos días amigos, estoy muy muy emocionado porque, adivinen en dónde estamos en este momento Ahorita viene aquí mi suegro Hola, buenos días, bendiciones para todos ustedes Nos levantamos muy temprano porque, como les digo, ah bueno, viene Yuli, perdón Hola, buenos días, vengo adormilada, este, se me hizo eterno este camino La verdad es que les digo que estoy muy emocionado porque, vean en dónde estamos Zacapu Estamos en Zacapu y todo esto porque nos invitaron a una convivencia, una convivencia de youtubers La verdad para mí es un honor que nos invitaran Me invitaron también a, bueno, principalmente invitaron al canal de mi compadre, que es Memo Royce Y, pues también me invitaron a mí, el canal de Jorge Lucas No sé cuántos más youtubers vayan a estar ahí, pero, aquí estamos presentes para lo que se ofrezca Qué emoción Qué honor Besos Bueno amigos, como ya les había dicho, estoy muy emocionado por la invitación Es un honor estar aquí Miren, aquí está, Juan E. Alcón ¿Qué tal amigos? El organizador En este momento, como ven Están entrando el equipo de De Hernanditos Y el que viene atrás, si no me equivoco, es Chequito Vlogs Bueno amigos, como ya lo había mencionado hace un momento, estoy muy feliz, muy entusiasmado por el gran honor que me hicieron de invitarme Aquí está Chequito Vlogs Saludos Y de este lado está nuestro amigo Juan E. Alcón Saludos Que es el organizador, ¿verdad? Sí, me tocó hacer el organizador en esta ocasión Ok, perfecto Bueno, este, allá está el equipo de Hernanditos que llegó junto con Chequito Vlogs Aquí están haciendo un grabadero todos, pero también yo me coleo un poco para empezar a grabar Porque no me puedo perder esta oportunidad de estar con grandes youtubers Y todavía faltan más, nada más que poco a poco van a ir llegando, ¿verdad? Sí, vamos llegando poco a poco Ok Bueno, pues ahorita me esperaré un momento también para ver si me da la oportunidad Hernanditos de grabar un poco con él Aquí pues estoy con Chequito y Juan E. Alcón Juan E. Alcón Bueno, muchísimas gracias Como ya lo había mencionado, aquí está el profe que es del equipo de Juan E. Alcón Sí, acá están sus cuñados Ella está poniendo aquí el carbón para... ¿Qué va a poner ahí ahorita, profe? Vamos a preparar una carne asada, costilla, diosnillo, tribón, rachera Todo lo tiene aquí, ¿verdad? Bueno, aquí está el chorizo, miren Y de este lado tiene las cebollitas, camaray Las cebollitas por ahí que vamos a poner Por ahí las carnes, los diferentes tipos de carnes ya marinadas ¿Cómo usted las marinó? Este, pues se le pone jugo a naranja, se le ponen baggy, se le ponen asocianadores, la sal, o sea, diferentes tipos de condimentos Y ya se le deja marinar Y ya está lo más para echarle a la parrilla Bueno, pues esperemos ahorita que ya esté todo listo para ver si me invitan un taco Claro que sí Voy a llegar de arrimado Hay unos chiquitos con rellenos de queso Hay por ahí cuatro o cinco tipos de saltos que por ahí preparamos también Y pues al rato vamos a ver Bueno, muchas gracias Bueno, y aquí está Ulises Aquí ya prepararon, de hecho yo ya degusté carne Aquí está Yuli Y aquí está Pau Hola La Játima Mi suegra Ya, que de hecho ya todos comieron Todos comieron, pero yo le he hecho No, ya me eché un taco también No, ahorita gracias, yo se desayuné Aquí está el equipo de Hernanditos Bueno, y miren, aquí está Hernanditos Hola, ¿qué tal? Está Víctor Mucho gusto Estamos nerviosos Ustedes no crean, ¿eh? No, yo también Ustedes dirán, no, pues no, pero se siente algo raro, pues Sí, no, yo, la verdad Para nosotros no es la primera vez, por eso estamos nerviosos Yo desde que venía en el camino venía con un dolor de estómago Pero no tenía ganas de hacer del baño, sino que era por los nervios Sí Sí, la verdad que sí Es que sí es una emoción grande estar aquí con grandes youtubers La verdad Y todavía los que faltan van a ir llegando poco a poco Sí, creo que está invitado, no sé, no ha llegado más que ustedes Juané y nosotros, ¿verdad? Chiquito Vlogs Chiquito Estelita, la niña de Life Sí Estela de Hernanditos Sí Que es su esposa Sí, su esposa De hecho, aquí están todos Sí Sí, te digo, para que vean la entrada triunfal Sí Sí, porque giran muchos Bueno, pues vamos a esperar a que lleguen los demás youtubers Claro, claro Bueno amigos, como ya grabé un poco a Hernanditos No sé para dónde se había ido la esposa de Hernanditos Estela Hola Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Me presento, soy Jorge Lucas Estela Mucho gusto a todos Este, ya había grabado un poco a su esposo Sí, sí Este, nada más que lo estaba buscando, pero ya no la encontré Yo es que fui a llevar a mi mamá para caminar un rato Ah, ok, está bien Sí Este, ¿me puede presentar a su familia o...? Claro que sí, empezamos acá Sí, está bien Él es mi papá Ok, mucho gusto Mucho gusto, Dios lo bendiga Igualmente Ella es mi mamá, Rosa Mucho gusto Mi sobrino, Ubaldo Saludos Saludos Alca, Lucia Hola La madrina del pastel Hola, mucho gusto Mucho gusto Nos cuidamos Sí, está bien De hecho sí, es bastante, ¿verdad? Bastante familia Sí Mi cuñado, Valdi Mucho gusto Hola, igualmente Jorge Lucas Cecilia Mucho gusto Mi hermana, Elizabeth Mucho gusto Mi cuñada, Jenny La esposa de Chiquito Mucho gusto Mucho gusto El buen samaritano Hola, hola Saludos Ok Mucho gusto, Jorge Lucas La famosa Valdi Del elenco de Hernández Ok Mi hermana también Mucho gusto Mucho gusto Bueno, me presento Yo soy Jorge Lucas Ok Me dio mucho gusto Conocerlos Voy a andar por aquí también Este, vengo con el equipo De Memo Royce Ah, ya, ya Sí, ahí ando también Ajá Ok Bueno Muchísimas gracias Con permiso Mucho gusto Bueno Estamos aquí En Ascuas Esperando A ver Quien más va a llegar Porque la verdad Este Van a llegar Varios Youtubers Ahorita como ya Lo vieron Está el canal De Memo Royce Juane Juane Alcón Hernanditos Chequito Vlogs Está Estelita De Hernanditos Pues vamos a esperar A que sigan llegando Los demás La verdad Estamos Este En Ansias Todavía no llegan Este Juane nos dijo Que ya estaban aquí Que en un rato llegaban Pues Esperemos a ver Quien Quien más va a llegar Bueno amigos Pues como ya lo habíamos Mencionado hace un momento Aquí está nuestro Amigo Juane Hernanditos Hay una pequeña reunión Aquí está Nuestros amigos De Ed Van Show Soy Jorge Lucas Iván Mucho gusto Jorge Admiro mucho tu trabajo Muchísimas gracias De toda la labor que es Con toda la raza La neta Mi respeto Y orgullo Igual para todos Pero en realidad Tu trabajo Se dedica mucho A la labor social Si pues Por parte pues Que Pues yo acompañaba Pues a mi compadre Memo Royce Que en paz descanse Y a mi comadre Y pues lamentablemente Por lo que pasó Del accidente Pues Hay que seguir Con la labor Que mi compadre Y la neta Pues que chingón Porque Pues nunca va a faltar Mucha ayuda Para poder ayudarlos A todos Pero Que bueno que estés poniendo De tu parte Sinceramente Muchísimas gracias Aquí ya había grabado A Juane Y a A Hernanditos Que aquí está Este Nada más quería Venir para presentarme Para conocerlos A Ed Van Show Muchas gracias Y una vez aquí Te hacemos la invitación Cuando vayas Para Patxigan Por allá Hacemos algo también Cuando gustes Muchísimas gracias Y al igual Cuando quieran ir a Patxigan Ah gracias Este No si Este Son bien vagos Si Estos si son bien vagos No si No le hace yo también Pero Lo malo es que necesito Pedir permiso yo Porque no me puedo ir así Nomás No pero todo aquí Pura diversión sana No si si Claro que si Ok Puedes llevar compañía También Puedes llevar compañía Para que te dejen Ah si No si No pues Yo y mi suegro Y Víctor Nos vamos El día que quieran Que lleguen allá A Patxuero Le ponemos fecha El día de hoy es más Si Nomás que digan Y que se haga Ya está Entonces así quedamos Perfecto Ánimo Dale Bueno amigos Pues poco a poco La convivencia Se ha hecho un poco Más grande Nada más que Ahorita están haciendo Un poco de recorridos Varios de los canales Están Viendo El lugar Como está Ahorita les voy a dar Un pequeño recorrido Vean aquí está El El cartel De la entrada De la angostura Ahí tienen los precios Aquí estamos Aquí estamos entrando A la angostura Hay juegos infantiles Para los pequeños En esta parte Y en la parte de allá También En la parte de atrás De aquel lado Pueden ver que también Ahí hay juegos Aquí están los Los peces Enormes peces La verdad No sé cómo se llamen Pero están muy Muy bonitos El clima Es muy Agradable Ni Ni frío Ni calor ¿Cómo qué? Como hay mucho Arden puesto Muy fresco ¿No? Está muy Muy fresco Ahí pueden ver A nuestro amigo Juan de Alcón De hecho aquí 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 se pueden meter Por si se quieren Dar este Un chapuzón Esta Sí Este es para niños Bueno Eso nos comentó Juan de no Que era para niños El área Donde están los peces No se puede Meter uno ahí Ese es Especialmente Para Para los niños Esta de aquí Y este Allá donde están Los peces Nada más Les puedes dar Este Un poco de comida De este lado Sí está fría Está muy bonito El parque Aquí en Zacapu La angostura De aquel lado De aquel lado Sí se pueden meter Nada más Que nos dijo Este Juan Que hay que tener Cuidado Porque varios Que llegan aquí Este Al pisar Se han Cortado Cortado Los pies Porque Hay Este Imprudentes Que Este Avientan Botellas Y se quebran Y pues ahí Se quedan Los golletes No hay que hacer Eso amigos Todo con Precaución Bueno Les voy a dar Un recorrido Por este lado Aquí está otra Área de juegos Y acá Acá hay una Pequeña área Donde Se puede nadar Me tropecé ¿Cómo? Todavía no se puede Vetear No Ahorita Vamos a ver Una pequeña parte De este lado Ahorita vimos Patos ¿Patos? Ajá ¿Viste patos? Sí Ah sí Pues ya los vi Allá están De aquel lado Allá están Los patos Aquí es donde Nos dijo Juane Que se puede Meter Aquí hay Este Pedazos De De botellas De cristal Y la verdad Pues sí Es muy peligroso Bueno pues Yo como estoy Estoy hasta atrás Estoy grabando El detrás Del detrás Del detrás De cámaras De los tres Youtubers Que están ahí Porque ya va Llegando el Patrón Neto El equipo Del patrón Neto Pues ahorita Vamos a esperar A que lleguen Bueno miren amigos Como ya había comentado Este Ha llegado otro Youtuber ¿Verdad? Julio César Jorge Julio Aventuras Por México Así se llama el canal Ok bueno Mucho gusto Yo soy Jorge Lucas También Youtuber Este Este Su contenido A que Bueno mi contenido Trata sobre Visitar pueblos de México Tengo videos Tengo videos de Michoacán De Colima De Nayarit De Guanajuato Y pues esperemos Que de ahí en adelante Pues tendremos a grabar Más de otros lugares De México Para que siga Nuestro contenido Ok perfecto Pues yo voy a estar poniendo Los nombres de los canales Aquí debajo de la pantalla Para que sigan El canal Muchísimas gracias Espero que esté disfrutando Esta reunión Jorge Lucas Jorge Lucas Me tocayo Me tocayo Tocayo Sí Tocayos Bueno Muchas gracias Gracias Bueno amigos Pues estamos con otro creador de contenido Otro youtuber Michoacano Ah perdón Bueno No voy a esperar Lo agarré con el bocado Cuatro tortas ¿Cuatro di? Sí Ah te siguieron ofreciendo Me trajeron otro Pero la comida no se rechaza Ah eso sí Pásale 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 Miren Voy a esperar Que se le baje la comida Porque lo agarré Con el bocado En la boca Como estaba de espaldas No lo vi bien Este Bueno Mucho gusto Soy Jorge Lucas Hola Jorge Lucas Este Eres Nandus ¿Verdad? Aventuras del Nandus Aventuras del Nandus ¿Nos puedes platicar un poco Del contenido sobre tu canal? Sí claro Este Bueno En mi canal Vemos Bueno Este Grabo más que nada Las tradiciones michocanas Pero en específico De mi comunidad Que es Tirindaro Michoacán Que es vecino aquí de Zacapo Ok De Tirindaro Ajá Y una que otra de la región Y pues bueno Hasta ahorita apenas estamos Este Saliendo para Hasta hacer contenido Un poco más Diferente De otras comunidades De aquí de la región Incluso en el estado Ok Para expandirte Un poco más Ajá Inclusivo Inclusiva más bien Este También por ahí Hacemos los tutoriales De Globos de Cantoya Bueno Son muy Famosos aquí En Michoacán Y en México Sí de hecho Hacen un Un festival de Globos de Cantoya También hay en Pátzcuaro Yo soy de ahí De Pátzcuaro En Pátzcuaro Y aquí en Tirindaro Para el día que gustes Ir a Pátzcuaro Estamos en contacto ahí Para hacer una colaboración O algo Mucho gusto Muchas gracias Espero que estés disfrutando Esta convivencia de youtubers De hecho ya las probaste La torta de tostada de Santa Clara Están buenas Muy famosas ¿Sí te gustó? Sí, están bien buenísimas Ya me la acabo ahorita Con lo que te agarré comiendo Más de la tostada Exactamente Ok, bueno Muchísimas gracias Dale, un gusto Bueno amigos Ya tenía mucho rato esperando Mi momento ha llegado Porque ya está El olor me llegaba mucho Aquí el profe ya me ofreció Que agarrar un taco Aquí hay chorizo Salchicha asada Bistec ¿Sí es bistec verdad? Chiles rellenos con queso Agüeros Cebollitas Y frijolitos también Frijolitos por aquí también Y la salsa está en la mesa Bueno, pues yo voy a dar Muchas gracias Salchichita ¿Cuál está la ecuación? Agua, puede ser la ecuación Creo que todos estaban esperando Este momento Sí, es un cance aquí de choricito Muchas gracias Choricito Salchicha Y por aquí el aves frijolitos Y cebollitas Y chilitos Los chilitos tienen queso Adentro ¿Sale? Dejaron que de este lado Están las salsas Ahí se puede ver en la mesa Que hay salsa verde Y salsa roja Lo primero Diablo señorita ¿Por qué te volteas? Porque prefiero no ver ¿Qué es salchicha? Salchicha asada Golosa Y la cebollita Le voy a quitar La primera capa Es la más buena Cometela Valió la pena Valió la pena Tanta espera Muchas felicidades ¿Qué es profe? Le quedó muy rico todo Ahí estamos Hay caralidaditos Pero bueno Ahí estamos No, está muy bueno La verdad Bueno amigos Pues ahorita vi que mi papá Se subió aquí Al Al Subivaga Le voy a decir Que nos subamos Papi Súbete allá Del otro lado No sé Vamos a hacer una Yo no puedo Subirte Bajarte No sé Si me pongo acá Ay No No Mamá Mía Mía Me duele La energía Papi Papi Me voy a caer Depo Depo ¿Te están divirtiendo? Sí. Ven. Está más pesada que yo. A ver. Bueno, pues ya sabemos quién va a quedar hasta... ¿Para arriba? No. ¡Pá! ¡Me voy a caer! ¡Me voy a caer! ¡Sí! ¡Me voy a lastimarlo! ¡Mira tu papá que venga a rescatar a tu madre! Pues fíjense que en nuestro canal... Este... A veces nos encanta hacer bromas al huevo, ¿no? Últimamente... Me voy a hacer un memesaz porque traigo la torta... ¡No! 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 Este... Principalmente... Ayuda comunitaria... Metemos a... Lo que pasa en el rancho, el día a día... Lo que sucede, que mi compadre no se quiere bañar... Que si se bañó, que le cortamos el pelo... Que no vamos a recoger basura... Entonces... Es muy variado y también es de cocina... A veces que hoy se venden las recetas... El pepino... Y por ahí tenemos un video bien famoso... Que es el... Como hacer las carnitas estilo de misoacán... Es especial... Han puesto varios negocios con esa receta... Sí... Han puesto varios negocios... ¡Claro salado! ¡Jajaja! Tratamos... No sé si a ustedes les pase a todos... Pero nosotros se nos hace... No tan difícil grabar porque nuestro contenido es... Como vivimos el día a día... Lo grabamos... Ya lo hacíamos hace... Muchos años pero solo para nosotros... Y... Y... Y a partir de... De un día que grabamos... Así lo subimos... Mucha gente dice... Se ve que se la pagan chido... Graben otro... Y nos grabamos... Lo que hacemos... Lo que hacemos... En nuestro día a día... Y... Y le ha gustado a la raza... Entonces ahora... Hacemos más actividades... Diferentes... Diferentes... Y aquí es ese... Un trato improvisado... Ajá en sí... Un trato improvisado... Que es lo que hacemos ahorita... Y la gente de... De Estados Unidos... Que vivió en... El rancho... Se le figura que... Que están acá... En México... Ven mucho... Allá... En Estados Unidos... Entonces... Y subimos un video... Todos los días... Todos los días subimos un video... No hay un día... No hay un día... No hay un día... No hay un día... Y ya tenemos así... Varios años... Estuvimos un video... Ya... Es que bien... Es difícil... Es difícil... Así que... Échenle ganas... A los que van empezando... Y a los que quieran empezar... También... No lo digo... Por ustedes saben... A los que están viendo... Aquí el video... Aquí en su canal... Si quieren empezar... Echen ganas... No... 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 A los que están viendo... Miran su cámara... Sus fans... ¿Eh? No... Lo acabo de escribir... Yo eres un... A ver qué pasó... No... Ay... Ay... Perdón... Ay... Ay... Yo estoy acá... De este lado... Ya no se respeta nada... Ay... No me duele... Me quema... Me lastima... Ay... No está bien... No está bien... No está bien... No cuenten a los viajes... No se sube... Con lo más que no me gusta bañar... Sí... Cada que pasaban por él... Le echaban un baño diferente... Amando... Con ustedes... Todo lo que quieran buscar... Aquí... Con su ambiental... Sí... Pero como él... Ya me he dicho... Ya le llevaste el peluquero... Mejor... A oficilio... No... Él... Esté de lejos... Como usted... De lejos... Sí... Una vez que hasta traía... Una playa de tu hermana... No... La mía... Le dio un playa... Mi hermana... Vio el video... Oye... Es que lo bañaron... Y... Oye... Acá está aproximado... Segundo... Lo llevamos al podólogo... Que ya estaba lejos... Hasta el centro... De Michoacán... Vamos caminando... Ay... Escúbase... Y vamos a un lado... Y a Estados Unidos... Está... Está traumado... Segundo... No... Y luego... Nos orillamos... Súbase compadre... Le abriamos la puerta... Y le decían... No... No va a regresar... Si es el centro... Pero... Sí es mi compadre... El último fue un video de ahí... No... Fue rápida... Pero... Pero no dan... Pero así... Bien... Él es... Él es... Chiquito... Sí... Sí... ¿Te ganaron todos? No... Es que entre plática... Es que todos... Estaba una guada... Pero ahorita pedo otra... Los muchachos... A ver... Preséntense... Aquí al canal... De... Aprovechando... Aprovechando... Aquí estamos... A una chica... Que llegó... Directamente... Desde... De... 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 a ver si es el rey del tiktok porque yo siempre lo veo en los videos que dice y dice pero a ver haga un tiktok este muchacho me llena de orgullo otra otra el que quiera el que se sepa mejor no voy a querer bailar el baile y decir que baila la muchacha que pasa a gritar a ver el paso de Anita a ver el paso de Anita a ver el paso de Anita a ver si el paso de Anita a ver si a ver pista pista a ver oye en serio esta sacando los videos este no lo he hecho pero lo va a hacer oye tiktok internacional vayan a seguirlo en su tiktok ¿verdad? compa vargas el compa vargas el compa vargas el tiktok a los dedos que lo llevas el mil y tantos seguidores ahhh salto, quien más salto? el Coyote, no se presenta no te presentaste? no, yo estaba en tiktok iba a bailar, su amigo Coyote a la orden aquí, puro patrón lento y entonces, vimos su amigo Cavi, aquí andamos también a la orden y un gusto estar aquí con todos ustedes y personas que no conocía ahorita vamos a platicar para eso venimos a convivir a comer más que nada a comer más que nada a muchas caras que no teníamos el gusto ahorita nos conocemos así es chistale, se escuchó medio raro digo al pastor, ahorita nos miramos las caras ahorita nos miramos las caras, le dice al maestro a la orden muchas gracias, gracias por la invitación aquí andamos a la orden gracias bueno pues aquí ya salió un fan fan número uno del patrón lento, ahí está Ulises ¿Dónde están? ¿Dónde están todos? ¿Abi? ¿Dónde está Abby? ¿Dónde está Abby? ¿Dónde está Abby? ¡Vámonos! 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 Ahí va eh ¿Dónde está? ¡Vámonos! ¿Dónde está Abby? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Dónde está Abby? Bueno amigos, me voy a arrimar un poco aquí con los del equipo del Patron Neto, Javi no tenía el gusto, yo había visitado a Patzingán unas ocasiones, pero pues no tenía el gusto de conocerlos en persona, nada más conocía al Coyote y al Mono, pero no conocía a los demás integrantes del equipo del Patron Neto. Aquí andamos, aquí andamos, qué bueno que vinieron y nosotros venimos para acá y un gusto. No, para mí es un honor, como yo lo dije, desde un principio es un honor que me invitaran porque pues puros grandes youtubers aquí. No, no, nada de eso, nada de eso, aquí andamos con humildad de siempre que nos caracteriza, aquí andamos y aceptamos con gusto la invitación a convivir, a comer un rato, a platicar, todo el asunto y un patilico. Y bonito clima sobre todo, muy agradable. Sí, era lo que yo estaba observando desde que llegamos que el clima está agradable. Sí, está muy muy agradable. No pues esperemos que nos la pasemos muy bien en esta convivencia. Ya se puede pasar algo en a Patzingán, pero hace un calor, ¿no? O sea, nos deshacen, ¿verdad? Sí. No pues, el día que quieran ir a Patzcuaro. Gracias. Ya saben. Sí, está pendiente de algo ahí, vamos a hacer algo. Sí, estoy pendiente de una ida para allá. Ok. ¿Cuántos días que nos vemos? En unos días más. Ahí les avisamos con tiempo. Sí, a ver si no nos podemos comprometer, está difícil. Ya, 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 ya. ¿Y por qué te pones tan roja? Está bien, no, por mí que se lo lleven, sirve que lo conozco también. ¿Mande? Este es el famoso maestro. El maestro. ¿Dónde es el maestro? Hola. Hola, maestro. Ah, viejón, traes el estilo del dilico. Bueno, pues, ahorita. A la hora de la mano. A la hora de la mano. Muchísimas gracias. A la hora de la mano. Bueno, amigos, aquí está otra creadora de contenido. Nada más que no la había grabado hace un momento. Yo la vi ya desde hace rato. Es de viaje con Mari. Nada más que no la grabé porque yo estaba comiendo. Estaba disfrutando de las delicias. ¿Me grabas tú o te grabo yo? Ah, sí, ¿verdad? Sí. Mucho gusto. Este, ya habías comentado en algunos videos, ¿no? Ya. De Jorge Lucas y de Memo Royce. Nada más que, pues, no tenía el gusto de conocerla en persona, pero ya estamos aquí. ¿A qué tipo de contenido sube? Bueno, hago de viajes, de pueblos turísticos, lugares turísticos, pueblos mágicos y también de ex haciendas. Ok. Y ayudas también. Ah, ok. Perfecto. Eso me parece muy, muy bien. Voy a estar poniendo el link de todos los canales para que se suscriban. Este, para que vayan y se suscriban a todos los canales. Sí. Muchísimas gracias. Un gusto. Bueno, pues, miren, ahí en esa, en ese fogón está una cazuela grande, a lo que tengo entendido. Pero, fíjese que, me ha pasado, pues, que a veces, que aunque lleve las mismas cosas, nunca es lo mismo, pues. No. Era la mano, o sea, no sé qué, pero sí sabes diferente las cosas. Y está muy, me gustó la torta. Yo estaba acá, aquí en ella cocina muy rico. Sí. Le decía que nosotros, por ejemplo, la carne apache, la asociamos, aunque no es ni de marisco ni nada, la asociamos con los mariscos. Sí. Porque allá la carne apache solo la venden donde venden marisco. Sí. Sí. Entonces, la carne apache la asociamos. Sí. Y, por ejemplo, otros ingredientes como los frijoles, la asociamos más con la morisqueta, pues, se usan así los frijoles. Sí. Sí. Entonces, era una fusióncita y de sabores, pero muy buenos. Bueno, no, no quise interrumpir al coyote, pero, este, estaban comentando, porque ahorita yo estaba comiendo y los vi que estaban allá platicando y escuché que en esa cazuela que traen ahí, traen birria, ¿verdad? Ah, traemos birria tatamada ahí, para ahorita echarnos un taquito para que la prueben. Yo he probado de todo lo que han traído, así es que ahorita voy a esperar. El juez de hierro. No, es que todos se quedaron platicando allá y yo desde hace rato estaba esperando al profe que terminara de asar la carne y, pues, fui el primero. Y ahorita voy a esperar, no le sé que no sea el primero, pero voy a esperar la birria. Sí. ¿Nunca le había tocado ir para allá? ¿A la birria? A la birria no. ¿No, verdad? No, a la birria no. No, no, pues. Sí, no, no. No, no, no. Me acuerdo las últimas veces que fueron, dijeron que no, no había ido. Sí. No, pero ahorita la voy a probar. Ahorita me he comprobado que sea el primero, entonces. Sí, estamos hablando. Estás parado conmigo, yo sé cómo va a servir. Sí, estamos hablando todavía de la birria, ¿no? Sí, por eso. Qué bueno. Ahorita todavía. No, sale pues. No, ya no, ya no. Hay que cuidarse porque esto es. ¿No, sí? No, hijo. Ya cuando está un huyate, ya se lo vieron y ya. Bueno, pues, vamos a esperar a que a que se caliente un poco la birria para probarla. Sí, no, no. Sí, hay que aclararlo todo. ¿Ah, profe? Oye, aquí es donde es acción rápida o baila las calmadas. Sí. Aquí tienes que carburar de volada. Sí. Porque aquí el que no cae resbala. Ya. Correcto. Ya te llevó el tren. No, natural, no. ¿Qué haces, agro? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué? Tomando. Está muy vacío ese vaso. Hay que echarle algo. Bueno, pues, vamos a esperar a que esté la birria. Es una semilla que se llama. Va de chía. Chán. Como chía, pero más grande. Chán. Y esa, toda esta crona en el comar y se muele. Y ya después se prepara con agua y hielo. Y para que no salpa así como amarga o sin sabor, le echan piloncillo líquido. Y le damos a bolsitos así buenos, refrescantes. Pero está babosito. Entonces, como. Todo iba bien. Todo iba bien. Ya sin querer, eh. Está babosito. No babosito. Pero creo que ayuda para el estómago. No me adjudica, ayuda. Ya, ya. Tiene los días aquí. Dice, ayuda a limpiar el estómago. Ayuda a limpiar el estómago. Ayuda a limpiar el estómago. Ahí está la cordilla. ¿Quién tiene buen paladar? Que sea el primero que lo pruebe. Pues, según yo iba a ser el primero ya. Ya escuchaba a un coyote que le estaba cediendo al lugar a alguien más. Pero está bien, no hay problema. Ahora se los doy al mismo tiempo. No pasa nada. Para que no se me salen. Pero, a ver. ¿Qué va a ser sacando la manga? Chístole. ¿Eso se ve algo bien, eh? Sí, bueno. Bueno, yo ahorita voy a probar esta porque esta no la he probado. Entonces, ¿quién va a ser el primero coyote? ¿Cómo dice? ¿Qué más lo voy a probar? Sí, dice natural. No, 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 no. ¿Ustedes? ¿Ustedes, mar? Sí, les ha hecho un chingón. Ah, o sea que era Ulises el que se arribó. Yo estaba aquí con él. ¿Y yo tenía rato ahí sentado? A ver. Yo le di la cuchara. ¿Están peleando en él? A ver. A ver, ¿quién trae una moneda, pues? No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Al puro estilo de vodka. A ver. A ver. ¿Águila? Trae la rocilla. ¡Me voy! Me retiro. Dejen. Agarro mi línea. ¡Ah! 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 No, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, la pura tortilla, la pura tortilla vieja. Vamos a la merda, vamos a tomar un plato. Eso no fue juego limpio, pero ni modo, ya tenía horas formado ahí, pero está bien Ulises. No, pues, es que yo nomás traía la cuchara para que le meñara. Ahora está bien el volante, para que me va a probar la primera de acá. Ha dicho que quiere probar esta, no te falta respeto. A ver, Javi es el contendiente número uno, porque él dijo, pero yo soy el segundo contendiente. No, no, ya que se caliente, está buena. Sí, para que no haya falla. Para que no digan que tú... ¿Entonces se van a aventar un volado o qué? Claro, pues de una vez. ¿Ya van a probarla? No, pues. ¿Dónde está bien para que la pruebe? Pero entre Javi y Víctor, no. Aquí está. El volado, pues. Es que se puede parar al mismo tiempo, dice. Hay una bota y acá hay otra. No, no, ya que se caliente. No, que se caliente bien. ¿Qué pasa? Aguas, porque te arriman la ardilla. No, sí, ya la vi. A ver que la pruebe primero. Sí, sí. No, pero al mismo tiempo lo podemos probar. Disculpen, aquí y acá. ¿Esta es culebra? No. No, es el virgen, no se mala. Al horno, aquí preparada por el coyote. Y este es borrego. Y ese es el atrapal. Virgen disparate. No sabemos si es chivo o es borrego. Pero es algo de esas cosas. Es algo que dicen B. ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? ¿Ya? ¿Ahora qué queda? Ah, pero a ver. Que van a probar natural. Siento un peludo aquí en la oreja. ¿Qué pasó? No, 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 no. Su cara, su cara. A ver, ahí está. Hay que ganar un gallo. A ver, a ver. El ganón. Catador de birrias. ¿Eh? Catador de birrias. ¿Él no lo había probado o te vas a quemar? Mira nomás. ¿No lo había probado? Sí, ya la había probado. Siempre anda buscando. No, más, pero la birria no usa ya. Yo hasta pasé saliva, ¿no, manches? Iba a ser yo el primero, pero ni modo. ¿Está buena, no está buena? Sí, está buena, no, no me fijé en la moneda, a lo mejor, y los dos lados eran águilas. ¿Ese es de res? ¿Ese es de res? Ah, pues sí, sí, sale de res. ¿Sí está buena o no? ¿Eh? ¿Te jura de los menos? ¿Es lo que dice? ¿Es lo que dice el que dice el que dice? Lleguenle, lléguenle. A ver, a ver. ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Que lo probaras. Adelante, adelante. A tu lado, que a mí me gusta ganarte la vida. ¿Va a echar mentiras? Yo no he hecho mentiras. Eso. Sí, porque aquí estás. ¿Qué es esta parte? Es la natita, ¿verdad? Sí. ¿Y mientras esto? No, pero no se hace tanto porque no me va a alcanzar a la gente. ¡Oh, se echó un sopillo! ¡Va a tomar una sopilla! A ver, vamos a ver. ¿Esta se apagó? ¿Se apagó? Sí, pero te reprendemos también. Es diferente. ¡Ah, ya! Acuérdate, aquí están las alzas. Sí, aquí están las alzas. Para que guste modularla ahorita. Ya, bien. Lalo, ¿vas a ocupar de darnos el secreto? ¿Cómo le haces para visitar tanto pueblo y comer de todo y guardar la dieta? Sí. Pues come poquito. Hay que ser sacrificio, vea. No, está buena, ¿eh? Muy buena. Tiene otro sabor que no lo había probado nunca. ¿Qué hubo? ¿Qué les dije? Pruebele, patrón. ¿Pruebo? Es especial. Pruebe ahí. Y dígase. Y ahí vive. Dice Jorge que era el primero, pero se está grabando. No, ya les di chance a todos. Pásenle. Para que alcancen todos. Pásenle, patrón. A ver, grabale, pues, Julio. Que allá se le acabó una pila. ¡Uh, qué mala suerte! Pero si quieres lo pude ver en otro canal. go pro modo video. Ahí está. Sí sabe en su molito. Sí, en su molito. Ya, ya se pasa lo azulito. Azulita, bueno. A la letra negra de... ¿Qué haces? ¿Ele hijo de ti? ¿Quién? No. ¿No lleva? ¿El mulato? No. ¡Ey! ¡Ey! Es un barretón buen en el oído. ¿Quién es? ¿Quién es? Tú no te creas. Me lo dijo aquí en el oído. ¡Ah, sí! A ver, para que la pruebes. No, no. ¿No? ¿Tú cómelo está? Está bien buena, ¿eh? Es como que no oyes nada más. Es que se apagó. Bueno, ya después de hacer como el 16. Toma el café. ¿Quién falta, digo? Dale, pues. No. Sí, ya viste como me dijo el profe. ¿Se la creyó? Es un chile que así le llaman, pues. Es un chile corto. Dígale, no te dije a ti. No era por aprender a nadie, pues. ¿Cómo estás? Algo bien. Nada, ¿no? No, todavía no. No, todavía no. Muy buena la birria del coyote. Vamos a probar el borrego de Hernandito. Espero que me dejen probarlo primero. Ah, ok. Ahorita voy a ver que se calienta un poquito. Así me dijeron hace rato de la birria y fui el último. ¿Cuántos youtubers se ocupan para prender un fogón? Pues todos los que estamos, cuéntenos. Les pasa un poquito de carbón para allá. ¿Los hablan bien? Sí. ¿Se quito? Es algo diferente a los que preparan. Sí, verdad. Hasta en las fiestas. El que prepara el paracho está mejor. Dale, prendo. ¿Está caliente, no? No, pues igual. De arriba no. ¿Qué puedes decir, dices? Perdón. ¿No quería o qué? Ahí está. ¿Ya quedó? Ya va. Oye, se acabó el gas. Pero sí, déjame lo mejor si quieres. Ahora sí. ¿Ustedes se están ahogando? Sí. Porque no le entraba el aire. Déjame el público acá. Esto está bueno. Te voy a decir por qué no está tan dulce como el que nosotros conocemos allá. Es que es lo que me decía Pepino. Que es una preparación diferente. Pero depende de la cantidad que le pongan. Se siente bien fresco. Porque está frío, obviamente. Si eso pasa bien. No lo sé, no al menos. No le encuentro nada. El tiempo hace... El tiempo hace que no se lo llevan. No le encuentro nada. No le encuentro nada. ¿No? Todo el tiempo hace el tiempo. No le encuentro nada. Ajá, no le encuentro nada. No, no le encuentro nada. ¿Qué tiene? Está muy rico Están probando ¿Qué tal es el grano? No, está muy bien ¿Qué tal es el grano de grano de grano de grano de grano de grano de grano? ¿Qué tal se la están pasando? Estoy disfrutando de todo De mi receta Muy bueno ¿Dónde? ¿Ya todos adjudicaron la receta? ¿Ah sí? Sí, ya escuché varios que dicen que mi receta Pero Es mi receta Chiquito Vlogs ¿Adjudica esa receta del chila-cayote? Ah, ya me escuché Algo pasó que no nos enteramos ¿Qué tal de la receta? Ah, está bien ¿Quién es mi receta, bro? ¿Él nos dijo cómo lo hiciéramos? Sí ¿Cómo lo hiciéramos, Andy? Yo también sé hacerlo Yo también sé hacerlo Sí Por eso digo, ¿cómo hacerlo? Ah, bueno, entonces esperemos más adelante a ver si es cierto Es que nos dijo, ¿cómo hacerlo para comerlo? Sí Sí Vemos un video por subir cuando hicimos conserva Se nos quemó un poco porque no teníamos una pala para moverle abajo y se pegó Pero sí sé cómo hacerlo Entonces no sabemos hacerlo Más o menos ¿Medio hacerlo? Más o menos sabe cómo hacerlo Para mi mamá Ah, sí Sí, probó el chila-cayote Oh, sí, muy rico ¿De dónde lo trajeron? De Pátzcuaro ¿O de Pátzcuaro? Sí, mi suegra lo hizo Oh, sí, muy rico Ok Ok Sí, estoy viendo a Gabriel Ya, regaló Voltea bien segura y está en el sube y baje Bueno, pues vamos a pasar aquí un ratito porque Yo no conozco al Tilico Ah, aquí andamos Mucho gusto Jorge Lucas Y el güero Bonaiz Javi ¿Qué dice? ¿Cómo anda, cómo anda? Bien, bien A la orden, aquí andamos Mucho gusto Pepino Mucho gusto, ánimo No los había grabado, nada más había grabado al Coyote, a Javi Sí, sí Díganos ¿Para qué somos buenos o para qué los famosos había grabado, eh? Para puro famoso No, pues ustedes se fueron luego, luego Nomás vieron que saqué el celular y se despegaron Aquí andamos a la orden Con todos conviviendo Muy bueno el ambiente, la verdad ¿Qué tal se le están pasando? Muy bien Y aparte, bueno, yo no conocía aquí en Zacapu Le comentaba a un camarada Que había venido a Cherán Que me dice que está por aquí cerca, ¿no? Sí Que hay un cerro de por medio Y a espaldas está algo así, ¿no? Sí Es lo más cerca que había venido Y había escuchado nada más de aquí Pero está muy, muy chingón Ahorita fui al lago ¿Sí es el lago? Sí Y está el agua buenísima para el calor que hace allá en el pueblo Y nosotros El agua está perfectísima No, por eso yo no los había grabado Porque se perdieron y habían dicho que andaban por allá Sí De hecho, se fue también con ustedes este Javi, ¿no? Javi, allá andábamos Sí, porque el único que andaba aquí era el Coyote Ey, ahí estaba el canico No se ha despegado de aquí Somos medio así, medio Que vamos a ver las cosas naturales Nos gusta mucho Sí, por eso nos hagan un poquito ¿No? ¿Está bien? Tomamos unas fotillos y todo eso Pero la verdad estaba muy chingón el ambiente Y gracias por el recibimiento No, para mí es un honor conocerlos Porque Igualmente Mi canal es pequeño pues Pero de todos modos Ustedes ya tienen gran fama Los del Patroneto Ay, ahí va a dar un poco a poco Gracias a Dios A ver qué sale Pero así, así se empieza Sí Poco a poco Tienen más de 5 años que tiene No más Ya para unos 10 años 8, 8 fue así Todo está morrido O sea, el señor tenía menos años Tenía como unos 30 O sea, tiene 65 ya No, y también aquí está el rey del TikTok Que ahorita también lo grabé Internacional Sí El güero Bonaise Ahí va para arriba También va como la espuma Todos vamos para arriba Todos vamos como la espuma Para arriba Eso es todo Ahí va poco a poco Así es Poco al pasito Sí No, está bien Muchísimas gracias A la hora ya saben Aquí andamos Un gustazo Un gustazo Ya va para arriba Tiene tres seguidores Ya está Gracias Bueno amigos Pues ya todos Están retirando Ya cada quien va a agarrar Rumbo Hacia su lugar Porque Esta renuncia ha terminado Muchísimas gracias Un gusto Gracias por las atenciones Un gustazo Muchísimas gracias Los del Patron Neto Ed Van Show El señor Jorge Julio Chequito Vlogs Juané Alcón Hernanditos El Patron Neto Un gustazo carnal Al orden Suscríbanse Muchas gracias Bueno pues ya todos se van De viaje con Mari también Este Michoacán Intercultural Y los del equipo De Memo Royce La familia Ya también Nos retiramos Esto fue El primer La primera convivencia De youtubers De Michoacán Y no va a ser la única Más adelante Se va a saber La sede Y el horario De la siguiente convivencia Ya habla Decimos Un mal falta Panchito Panchito Pero Necesita La mamá Ya nos vamos Ya nos vamos La mamá La mamá